Muy buenas amigos de YouTube, el día de hoy vengo con un gameplay y bueno como ustedes se habrán dado cuenta ya no había podido subir videos y la razón es porque pues mi laptop se descompuso pero afortunadamente ya la pude reparar y ahora voy a poder volver a subir videos como les había prometido tenía que subir videos cada 5 días y es lo que estaba haciendo pero pasó esto de mi laptop y pues ya no pude subir y bueno como dice el título el día de hoy voy a desbloquear a Mario les voy a enseñar a como desbloquear a Mario y el siguiente va a ser a como desbloquear a Luigi y gracias a que me compré una buena cámara voy a poder subir más gameplays como estos y bueno vamos a empezar yo ya tengo desbloqueados a todos pero para ir enseñándoselos a paso a paso y que no se alarguen mucho los videos voy a ir desbloqueando uno por uno así que primero vamos a con Mario deben tener en cuenta que para poder desbloquear a Mario ya deben de tener al menos 8 estrellas y van a decir esto para que? bueno porque aquí la puerta de Mario ya nos pide 8 estrellas así que vamos primero aquí y luego como pueden ver aquí son 8 estrellas y bueno ahí es donde vamos a entrar una vez que tengamos las 8 estrellas nos va a mandar a esta habitación y si volteamos aquí va a estar el retrato de Mario aquí lo que vamos a hacer es entrar aquí ven como pueden ver aquí es donde vamos a jugar aquí es donde vamos a conseguir a Mario creo que puedes conseguir otra estrella aún no la consigo porque pues quiero acabarme primero el juego y luego ya conseguir las 120 estrellas así que primero vamos a conseguir a Mario aquí vamos a subir esperamos a que Yoshi suba yo aquí lo quise hacer con Yoshi obviamente ya tengo todos los personajes desbloqueados pero pues para que no digan que es trampa o es hack o algo así esto se puede hacer con un cartucho original del Super Mario 64 DS o con un R4 en mi caso yo estoy utilizando el R4 pero es igual funciona igual incluso yo puedo usar cheats para desbloquearlos pero a mi me gusta acabarme los juegos bien ok aquí vamos a vencer al Rey Goomba aquí en este paso lo que tenemos que hacer es agarrar los mini Goombas y aventárselos al Rey Goomba así tenemos que aventarles tres Goombas yo ya tengo ya la aventé dos así que solo me falta uno y se quitó bueno aquí hay que perseguirlo hasta que lo alcancemos hasta que alcancemos un Goomba ay perdón si no se estaba viendo creo que me emocioné de más saltamos y le aventamos el Goomba como pueden ver ahí ya lo destruí en fin este es no le entiendo la vie toma esta es la llave de la habitación donde he encerrado a Mario todavía no puedo creerlo humillado por un bichejo verde y bueno ahí está ya lo hemos desbloqueado y ahí está como pueden ver esta es la llave de Mario así que vamos a agarrarla y vamos a ir a la habitación donde está Mario yo lo voy a dar a guardar y seguir aquí está ya salimos de ahí ahora nos salimos otra vez por aquí y aquí ya en esta habitación vamos a entrar a la puerta de Mario a mí no me aparece todo el intra que debería salir pero bueno ahí está ya tenemos desbloqueado a Mario y bueno amigos esto sería todo por el día de hoy si les gustó el video por favor regálenme un like y suscríbanse a mi canal que dentro de al menos tres días este si va a ser unos gameplays más rápidos dentro de dos o tres días voy a subir el siguiente gameplay para ver como desbloqueará a Luigi y después a como desbloqueará a Wario y al último esta puerta que aún está cerrada que esta no la he podido desbloquear pero les voy a enseñar a como desbloquearla y bueno amigos nos vemos hasta el siguiente video no olvides dejar tu like azul y suscribirte a mi canal hasta la próxima